A continuación los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo para la tarde de hoy. El norte del país se mantiene nublado con presencia de lluvias en sectores de Magdalena, Atlántico, Bolívar y Cesar. Aunque en el norte de la Guajira tendremos tiempo seco, mientras que la nubosidad será variable en el resto de la región. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se prevé nubosidad parcial con algunas lloviznas dispersas en los alrededores. La jornada estará lluviosa en Chocó y algunos sectores del occidente del Cauca y Valle del Cauca. En el resto de la región la nubosidad será variable con predominio de tiempo seco. El sector andino estará mayormente nublado con posibilidad de lluvias sectorizadas en Antioquia, Los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá y las montañas de la cordillera occidental. En el oriente del país se esperan algunas lluvias en Casanare, Arauca y el sur del Bichada. También se presentarán lluvias sectorizadas en el pie de Monte Llanero. Se esperan condiciones mayormente secas en gran parte de la Amazonía, aunque se pueden presentar lluvias dispersas en sectores de Guainía, Guaviare y Putumayo. Finalmente se espera en la capital del país cielo nublado con algunas lloviznas sectorizadas. La temperatura máxima será de 19 grados. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Continúa la alerta roja en Magdalena por desbordamiento de la quebrada La Miel y Nare. Atención en la Orinoquía por desbordamiento del río Pauto y el río La Curuma. Alerta roja por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en zonas de La Guajira y Magdalena. Se mantiene la alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Casanare y Antioquia. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe Occidental y el Océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. La U130 La U130 La U130 La U130 Gracias por ver el video.